SP Records presenta A una ocupación que se consolida con sus años Hola, hola, buenas noches, aquí iniciamos con ustedes En este super abrazo, aquí en Cacateco Suena bonito Vamos a bailar los abrazos Grabando, grabando Nuestro siguiente Material discográfico ¡Volumen 6! Ellos son La diferencia de las huastecas Grupo Super Niebla En vivo, volumen 6 SP Records te lo presenta Hola, hola, buenas noches, aquí iniciamos con ustedes En este super abrazo, aquí en Cacateco Suena bonito Vamos a bailar los abrazos Grabando, grabando Nuestro siguiente Material discográfico ¡Volumen 6! Grupo Super Niebla La diferencia de las huastecas Y los saludos allá para Javier Hernández Cortés y toda la familia ¡Saludos! ¡Vamos a bailar los abrazos! Allá para los papás de Javier, el señor Benjamín Y la señora Victoria ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Claro que sí, también saluditos ahí para Don Mariano y mi familia ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Eh! Super Niebla Desde Izcatepecuefutla de Reyes Hidalgo ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Uy, no más! ¡Seguro que sí, compadrito, saluditos ahí para Don Camerino y su esposa de Holanda! Y los saludos allá para Daniel Benjamín, Javier, José Zenaido, Rosalba, Floridania y Brenda, Isabel Para toda la familia grande, familia Cortés y señor ¡Bailando, bailando, sabroso! ¡Bailando bonito eso! ¡Ánimo caballero! ¡Así se baila y así se goza! ¡Claro que sí, para toda la raza que desde esta noche nos acompaña! ¡Bailando, bailando, sabroso! ¡Claro, claro! ¡Fui, no más! ¡Saldes! Allá para Tremendísimo Castro Para Jerry Para Felipe Allá para El Pequeño Para Ana ¡Saludos! Ahí para la raza de Izcatepec De Izcoatitla De Zasekamel Van de Palapa De Tepeica ¡Saludos! Suena bonito, suena bonito Allá el ingeniero de audio en esta noche Con todo, con todo Domingo Hernández, sí señor Saludis hoy para la raza de La más positiva, la titla, la canto can Y allá para Juanito, seguro que sí ¡Claro, claro! ¡Ay no más, ay no más, suena bonito! ¡La pura sabrosura! Y los saludos allá en el estudio TSP Récord ¡Suena cañón! ¡Hasta allá en Ciudad Madero Tampico, Tamaulipas ¡Upa! Ahí para el ingeniero Tirso San Pedro ¡Claro, claro! ¡Llado sabroso, bailado sabroso! Vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando ¡Ay no más, ay no más! ¡La pura sabrosura! ¡Échale Chevo, échale Chevo! ¡La pura candela! Ok, 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 ok Por supuesto ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Cuánta gente bailando por supuesto! En este súper bailazo A toda la gente bonita que viene en diferentes lugares Por supuesto Allá mi raza bonita de Guadalajara, Jalisco A toda la vacacionista En esta noche ¡Sale! Seguimos avanzando Para que siga bailando Te escucho Del otro lado Roque ¿Qué tenemos? Claro que sí Mandamos saludos ahí para El chofer de Super Niebla Ahí para Leonardo Y su familia Seguro que sí Que en esta noche Nos acompañan Para toda la raza Toda la raza Que en esta noche Se encuentra bailando Bienvenidos A este súper bailazo Seguro que sí Memo ¡Sale! Seguimos avanzando Para que siga bailando A toda la gente bonita Que nos acompaña Que viene en diferentes lugares Por supuesto ¡Vamos a sedarle con todo! ¡Sale! ¡Venga! ¡Suena bonito! Y aquí estamos Ahí estamos Hoy nomás ¡Suena bonito! Y ahí está La guitarrita Sabrosa Hecha de César ¡Claro, claro! Le dan los saludos Para el compadre Moy Y toda la familia Familia Reyes ¡Saludos! ¡Súper Cielo! ¡Súper Cielo! ¡Súper Cielo! ¡La diferencia De las costecas Bailando, gozando Bailando, gozando Eso Allá las chiquillas Guatas En esta noche ¡Súper Cielo! ¡Súper Cielo! ¡Súper Cielo! Vamos a bailar ¡Lo beso, caballero! ¡Que no se la gane! Y los saludos Allá para Don Isiquio Y toda su familia Allá en Tlancín, Tláfue, Juntla, Hidalgo ¡Saludos! La Quiseta, Pensa, Lueyes, Ahí para Manuel y familia Bailando sabroso, bailando sabroso Eso, caballero Con su cervecita muy fría en esta noche Echale César, échale a César La Guitarrita Mágica Bailamos, 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 bailamos Allá los saludos, allá para los muchachos del avance musical Con todo, con todo, ahí los muchachos También saludos ahí para Narciso y familia Bailando, bailando su corazón Claro, claro, eso, bailando, gozando, bailando, gozando Allá las chiquillas guapas en esta noche La raza de Cacateco, sí señor Allá la familia Hernández Cortés Vamos a bailar los saludos Con la raza de Nacho Nuevo Ahí para papá Bailando, gozando, bailando, gozando, eso Ahí nomás, ahí nomás, una bonita Allá para don Herminio Branco Hernández El choper del Super Niebla Con todo, con todo, el niño Echa de niño Para producciones NHD de Artemio Hernández y familia Ok, ok, por supuesto Que se escuchen los aplausos, gente bonita Eso Que bárbaro, con todo, con todo en esta noche Sale, seguimos avanzando Más, más de los saludos, por supuesto Aquí me llega el reportito Saludo para el señor Julio Hernández y la señora Antonio Hernández De la comunidad de las Nueces Huejutle Hidalgo Para la familia Cortés, por supuesto La familia Cortés del Ángel Para el tremendísimo Chucky Familia Cortés, saludos, sale Para Javier, por supuesto, en esta noche Sale, continuamos Para que siga bailando Para seguir gozando Sale, continuamos Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, caballero Eso Con sus chelitas en las manos Eso A la vuelta y vuelta Vamos a bailarlo, eso Me dicen que yo voy a ser con tanto ritmo Cada vez que toco siento que me vuelve loco Siento que me prendo, siento que me alojo La gente dice que ya me patina de poco Pero que me importa si tan solo soy feliz Canto, brinco, toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que me importa si tan solo soy feliz Canto, brinco, toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Hoy nomás, hoy nomás Hoy nomás, hoy nomás Y los saludos allá para Marcelo y su esposa Reina Y sus dos reques Berenice y Reina Desde Atapa, Huecutla, Hidalgo Saludos Me dicen que yo voy a hacer con tanto ritmo Cada vez que toco siento que me vuelve loco Siento que me prendo, siento que me alojo La gente dice que ya me patina de poco Pero que me importa si tan solo soy feliz Canto, brinco, toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Pero que me importa si tan solo soy feliz Canto, brinco, toco al ritmo de mi violín El ritmo sabroso es el que me pone así Sabor de mi tierra, tierra donde yo nací Grupo Super Niebla La diferencia de la tuasteca Allá la familia es por ser saludos Para Javier y su esposa Irma Y los hijos Juez y Ana Almita Y Javiercita Saludos Y por supuesto también los saludos Allá para Javier y su novia Silvia Hernández Saludos Claro, claro Hoy nomás hoy nomás la pura huecoa El chamaco de los teclados El niño candela ¡Échale el chevo! ¡Opa! Saludos ahí para los muchachos de la Llebería de la Pazteca Ahí para los sin mestre, feliz ¡Sí, familia! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Todas las chiquillas guapas en esta noche! Allá las rutas de diferentes lugares en esta noche Llegando, llegando En este gran bailazo ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy nomás con todo, con todo de Super Niebla Aquí en Cacateco, por supuesto Seguimos, seguimos avanzando Para que siga bailando Toda la gente bonita, por supuesto Aquí llegan los saludos Dice allá para Salomón Que se dejó venir Con el grupo Super Niebla Saludos allá a la familia también, por supuesto Vamos a seguir avanzando Más de los saludos Te escucho Roque del otro lado Claro que sí, compadrito Para la gente de Opilzapoyo, Jojolapa A Petlacal A toda la raza que en esta noche nos acompaña Seguro que sí ¡Sale! Seguimos avanzando Para que siga bailando Con todo en esta noche ¡Sale! ¡Continuamos! ¡Suena, suena bonito! ¡Venga! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Eso! ¡Vamos a bailarlo bonito! ¡Hoy nomás! ¡Suena bonito! ¡Hoy nomás! El que reque en un estero Y los saludos allá para ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Eso! ¡A las chiquillas guapas! ¡Así se baile y así se goza! ¡Claro, claro! ¡A las chiquillas guapas! ¡Eso! ¡Qué reque! 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 También ahí con el señor Orlando Escandía Allá se participan Ok 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 Por supuesto Que se escuchan los aplausos Bravo Que bárbaro Que bárbaro con todo en esta noche Sale, aquí llegan los reportes Por supuesto Saludos para Elizabeth Martínez Para Margarita y para Francisco Desde Nepalapa, Huecutla, Hidalgo Por supuesto De parte de Eusebio En los teclados sale Que bárbaro sale Continuamos Más de los saludos de escucho Del otro lado Claro que si compadrito Para la familia León Escobar De Xocotitla Primero seguro que si Ahí están los saludos Y para la raza de Macustepetla Que en esta noche Está acompañando en este super bailazo Adelante Memo Claro Vamos a seguir avanzando Más de los temas Para que siga bailando Grabando, grabando Por supuesto Aquí en Cacateco Huecutla Hidalgo Volumen, volumen 6 Si señor Con todo en esta noche Sale Continuamos Suena bonito Venga la música Venga la música Paluditos Paluditos ahí para Para el traí Hernández Producido 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 Paisaje tropical ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Bailando, gozando Bailando, gozando A todas las chiquillas guapas En esta noche ¡Huy nomás! Eso, eso La diferencia De la Huasteca Seguro que si Échale César Échale César La guitarrita Mágica ¡Huy nomás! ¡Cuántos sueños Sabrosos! ¡Jeje! ¡Epa! Allá la familia Hernández Cortés Por supuesto En esta noche Con todo, con todo Aquí en Cacateco Allá para Javier ¡Ánimo, ánimo! Superziebla La diferencia De la Huasteca ¡Seguro que si! Y los saludos Allá la familia Hernández Ramírez Abastallanes Catepec ¡Huejutla Hidalgo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora suben a los abrazos a besos! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! En la bataca Dota Allá para el petacón Mauricio Hernández ¡Eh! ¡Salud en su país para la peluquería México! ¡Eh! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando, eso! ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Hoy no más, hoy no más! ¡Allá en la raza! ¡Los vacacionistas de Monterrey, Nuevo León! ¡Que se escuchen los aplausos, caballeros! ¡Bravo, eso! ¡Eh! ¡Epa! ¡Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo! ¡Eh, Macarena! ¡Eso, eso! ¡Qué maravilloso, muchachos! ¡Eh, Macarena! ¡Ya no ha bailado eso! ¡Eh, a los borrachos en esta noche! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡La guitarrita, la guitarrita! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Anda después que se escuchen los aplausos! ¡Cuánta gente bailando, por supuesto, en esta noche! Y, por supuesto, llegando, llegando La ruta de diferentes lugares A ver, pásale en acercando A toda la gente bonita que viene llegando, por supuesto En este super bailazo ¡Sale! ¡Seguimos, seguimos de los saludos! Te escucho, Roque, del otro lado ¿Qué tenemos? ¡Claro que sí! Mandamos saluditos ahí para el profe Roberto Mesa Desde Guadalajara, Jalisco ¡Seguro que sí! Y más saluditos ahí para Víctor Y toda la familia De Tepechititla ¡Seguro que sí! ¡Sale! Seguimos avanzando para que siga bailando A toda la gente bonita, por supuesto Y, por supuesto, llegue, llegue llegando Los saludos Allá para el amigo Mario Alejandro De Tepechititla, Huecutla, Hidalgo ¡Sale! Ahí están los saludos Vamos a seguir avanzando para que siga bailando ¡Suena bonito! ¡Venga la música! ¡Y a seguir bailando, seguir bailando! ¡Huy nomás! ¡Échale César, échale César ¡Échale César! ¡La guitarrita mágica! ¡Claro, pero! ¡No se confundan! ¡Es el Super Niebla! Saludizo ahí para el señor Marcos Eduardo ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡SU Panzerpetra con Tiffregele! Y hoy no más! ¡Hoy nomás! ¡Senas bonito! ¡Hoy nomás! ¡Vamos a bailar los saldosos! ¡Alla mi gente bonita de Congreso Permanente Agrario! ¡Saludos! ¡Alla por San Antonio! ¡Claro! ¡Alla mi gente bonita de Xcatepec! ¡Futla y Hidalgo! ¡Vamos a bailar los saldosos en esta noche! ¡A tu vez hay las promociones! ¡Claro, claro! ¡Alla mi gente bonita de Nespalapa! ¡Saludos! ¡Alla para mi compa, el Chevo! ¡Saludos! ¡Ánimo, Chevo! ¡Hoy nomás, hoy nomás la guitarra y caen esta noche! ¡Alla mi gente bonita de Nespalapa! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás, hoy nomás! ¡Hoy nomás bonito! ¡Y los saludos! ¡Alla para toda la gente de Xcamer, Huejula y Hidalgo! ¡En especial para la familia Hernando y José! ¡A ir para Marcos y Lucía! ¡De parte de mis hijos Javier y Juel! ¡Saludos! ¡Bailando, bailando, sauroso! ¡Esa noche seguro que sí! ¡Claro, claro! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Saludos ahí para mi primo Jesús! ¡Para Rosa Vega! ¡Para Sebastián! ¡Para Jesús Eduardo! ¡Y para religión! ¡Hoy nomás, hoy nomás! ¡En los teclados de esta noche como siempre! ¡Eusebio Hernández! ¡Hoy nomás! ¡Échale, Chevo! ¡Allá para el Vitico! ¡Échale, Vitico! ¡Salven ahí para Máximo, para Salina, para Marciviliano, para Victoriano! ¡Hoy nomás! ¡Bailando, bailando, sabroso! ¡Ándale pues! ¡Ahí quedando otro de los temas, temas sabrosos! ¡Con el requintito mágico! ¡Ahí para César! ¡Que anda con todo en esta noche! ¡Ándate, ándate, Memo! ¡Sale, sale! ¡Seguimos avanzando más de los temas! ¡Para que siga bailando en este súper bailazo! ¡Por supuesto! ¡Aquín Cacateco! ¡Familia Hernández Cortés, por supuesto! ¡Muchas felicidades, enhorabuena! ¡Están pasando lo mejor! ¡Nosotros aquí llegando, por supuesto! ¡La diferencia del Agua Azteca! ¡Sale! ¡Vamos a seguir avanzando más los temas! ¡Pero antes! ¡Por aquí llegan los saludos, por supuesto! ¡Dice saludos para el señor Ernesto Ramos! ¡Y la señora Hermelinda Vite! ¡Para toda la familia Vite! ¡Hasta allá en Tepeica, Huejutla, Hidalgo! ¡Sale! ¡Continuamos! ¡Suena bonito! ¡Venga la música! ¡Ayer te encontraste con un viejo amor Y en tus ojos vi, la resurrección Algo raro sentí, dentro de mí Algo tan fuerte, me estremecí Creo que estoy celoso Aunque no quiera yo Y no quiero perderte No quiero quedarme Solo, 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 solo Perdóname Que tonto soy Al pensar Que me puedas dejar En tus ojos yo Puedo mirar Que nadie más Podrás amar Creo que estoy Celoso Aunque no quiera yo Y no quiero perderte No quiero quedarme Solo, 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 solo Creo que estoy Celoso Aunque no quiera yo Y no quiero perderte No quiero quedarme Solo, 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 solo Perdóname Que tonto soy Al pensar Que me puedas dejar En tus ojos yo Puedo mirar Que a nadie más Podrás amar Creo que estoy Celoso Aunque no quiera yo Y no quiero Perderte No quiero quedarme Solo, 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 solo Ay, ay, ay Que se escuchen Los aplausos Bravo Con todo, con todo En esta noche Por supuesto Que bárbaro Cuanta gente bailando Por supuesto A todas las chicas guapas En esta noche Continuamos, continuamos Más de la música Para que siga bailando Siguen gozando Siguen gozando Ahí te escucho Roque del otro lado Claro que sí Compadrito Ahí saludos Para Porfirio Para Luisa Para Rosa Y para Juan Allá en Izcatepe Hidalgo También para Bernabé Para Angélica Ándale pues Ahí salen los saludos Y vamos a seguir Con más temas En esta noche Memo Adelante Sale Ahora seguimos avanzando Para que siga bailando A seguir gozando En esta noche Sale Continuamos Suena bonito Dolor De amor Tu adiós Me dio Y también Mató En mí La ilusión Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca, jamás Dolor Uh, uh, uh De amor Adiós Amor Te puedo decir Ya no hay rencor En mí Solo hay Dolor Dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca, jamás Dolor Uh, uh, uh De amor Quise amar Amar de verdad Y solo recibir Y solo recibir Tu falsedad Nunca, jamás Volveré a querer Cómo a ti te amé Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca, jamás Nunca, jamás Dolor Llevo una herida cruel Llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca, jamás Dolor Dolor Uh, uh, uh De amor Adiós Amor Te puedo decir Ya no hay rencor En mí Solo hay Solo hay Solo hay Dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrás cerrar Nunca, jamás Dolor Uh, uh Te amo Te amo También saluditos ahí para Luis Para Rupina Para Leticia Para Liliana Para Ana Y para Miriam Y en el campeón del golcute Digamos Vamos a bailar los abrazos Eso Suena bonito, suena bonito A todas las chiquillas guapas Desde Guadalajara, Jalisco A tu cocateco Ok, ok Por supuesto Que se escuchen los aplausos Caballero Bravo Eso Con todo Con todo en esta noche Por supuesto Aquí llega, sigue llegando Por supuesto Los saludos Dice Saludos para Almadelia De parte de Eusebio En los teclados De Xochatipan Huejutla Hidalgo Sale Ahí están los saludos Vamos a seguir avanzando Más de los temas Para que siga bailando Sigan gozando con todo En este super bailazo Por supuesto Allá la familia De a Márquez Márquez Los Zotates Los Zotates Por supuesto Amigos de San Antonio Bienvenido En esta noche Sale Continuamos Y a seguir bailando Suena bonito Venga Y vamos a bailar los sabrosos Allá las chiquillas guapas En esta noche Y los saludos Allá la familia Márquez Santiago Hasta allá en San Francisco Y Suatlán de Madero Allá para Israel Y para la pequeña Ami Saludos Saludos Bailando, bailando sabroso La vuelta y vuelta A la familia Ramos Hasta allá en Tepeica Huejutla Hidalgo Saludos Te conocí sin querer Tú llorando Por amor Se te nota en tu carita El sufrimiento Y el dolor Tus ojos cristalinos Llorosos Te pregunto Si todo Está bien Me dices Llorando Estoy sufriendo Llorando Por él Tú llorando Por él Y yo por ella Juntos Los dos Caminando En busca De amor En busca De amor De amor Sincero Tú llorando Por él Y yo por ella No correspondido No correspondido En el amor Somos olvidados Por el ángel del amor Y los saludos Allá para la agrupación Estilo Cierreño De Jaltoján Iraco Allá para Cristian Para Brian De parte de César ¡Saludos! Súper Súper Siebla La diferencia De la Aguasteta Saluditos 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 ahí también Para la señora Sofía Para Belén Para Irene Para Alfredo Para Yanet Y para Guillermo A ver los saludos Allá para el Señor Eustagio León Y familia Te conocí Te conocí Sin querer Tú llorando Por amor Se te nota En tu carita El sufrimiento Y el dolor Tus ojos cristalinos Llorosos Te pregunto Si todo Está bien Me dice Me dice Llorando Estoy sufriendo Por él Tú llorando Por él Y yo por ella Juntos Los dos Caminando En busca De amor En busca De amor Sincero Tú llorando Por él Y yo por ella No correspondidos En el amor Somos olvidados Por el ángel Del amor To Jeff Vamos a seguir bailando Seguir bailando Hoy no más Hoy no más Saludís también ahí para Belly, para Denise para Darina y para Ilim ¡Claro! Allá para Eustagio, León y familia de Xocotitla primero Y para la familia Tobar Gómez, saludos Ok, que se escuchen los aplausos caballeros Bravo Con todo, con todo en esta noche por supuesto A toda la vacacionista, la gente que viene de diferentes lugares por supuesto En este super bailazo por supuesto Allá los muchachos de la banda de viento por supuesto La imparable banda Tierra Santa de San Francisco Izhuatlán de Madero, Baracruz por supuesto Que dejaron venir desde Izhuatlán de Madero Sale, seguimos avanzando en este super bailazo por supuesto Te escucho Roque del otro lado, más de los saludos Claro que sí, compadrito, vamos a mandar saludos ahí para la herrería San Agustín También para Jeremías y para Maura en esta noche Que nos acompañan en este super bailazo Vamos a seguir con más temas para que sigan bailando Sale, seguimos avanzando más de los temas Para que siga bailando toda la gente bonita que nos acompaña En este super bailazo por supuesto Allá para Producciones TSP Récord Suena cañón hasta allá en Ciudad Madero, Tampico, Tamaulipas por supuesto En esta noche desde Ciudad Madero Allá el ingeniero Tirso San Pedro por supuesto Con su chalita bien fría en esta noche Sale, continuamos más de la música Suena bonito Y a seguir bailando, seguir bailando en esta noche Todos, todos a bailar La diferencia de la Huasteca Claro, claro Es el super niebla Y los saludos allá para mis peques Allá para Iker y para Angélica Hasta allá en Escuatitla A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que no me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas Bailando, gozando, bailando, gozando Allá para Lidia Hernández Allá en Escataté Huejula, Hidalgo ¡Saludos! Para Luis, también ahí para Ney y para Socorro Para Diana, para Magali, para Edgar Para Blando y para Roberto Allá en el Estado de México A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que no me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas Bailando, gozando, bailando, gozando Eso Grupo Super Ciebla La diferencia de la pastela Y a seguir bailando No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas Hoy nomás, hoy nomás Suena bonito Allá la familia Márquez Rangel Y para los Peques Allá para Dilan Guiair Y para Alan Fabián Hasta allá en Guadalajara, Jalisco ¡Saludos! No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas Que se escuchen los aplausos, caballeros ¡Bravo! Con todo, con todo Mira nada más Cuánta gente bailando Cuánta gente gozando En este super bailazo Por supuesto Aquí en Cacateco Ahí la familia Hernández Cortés Muchas felicidades Enhorabuena Se van pasando lo mejor Y sigue, sigue llegando Por supuesto Los saludos Aquí dice Saludos Ahí la familia Ángeles Martínez Allá para mis compadres Allá para Miguel Para Yolanda Para Josecito Y para la pequeña Naomi Hasta allá en Prado San Francisco Nextlalpan Estado de México Sale Ahí están los saludos Te escucho del otro lado Roque Seguro que sí compadrito Vamos a seguir con más saludos Ahí para la familia Castillo Y para la familia Ramos De parte de Germain Allá en Tepeica Huejutla Hidalgo Seguro que sí Ahí están los saluditos Y vamos a seguir con más temas En esta noche Para que siga bailando sabroso ¡Adelante Memo! Sale Seguimos avanzando Más de los temas Para que siga bailando Toda la gente bonita Que nos acompaña En este super bailazo La gente que viene En diferentes lugares Bienvenido En este super bailazo Sale Continuamos Para que siga bailando Suena bonito ¡Venga! Y los saludos allá para Julio César Y familia Allá en Izcatepecu Huejuta Hidalgo Allá por Barrio Sacayagua ¡El saludos! Saluditos también ahí Para Celia Para los niños Alan José Ángel Con Roxana Van y Jocelyn ¡Saluditos! ¡Claro, claro! Allá la familia Hernández Ramírez Allá en Izcatepec Hidalgo ¡Saludos! Ahí para mi jefecita Agustina Ramírez Y para Valeria ¡Claro, claro! Familia, familia grande En esta noche Bailando, bailando ¡Eso! Allá para Víctor Para Araceli Y la pequeña Alison Dayana Hasta allá Les cuantitla Huejuta Hidalgo ¡Saludos! ¡Claro, bailando, eso! Super Ciebla La diferencia De las pastecas ¡Vamos a bailar lo bonito! ¡Claro, claro! Saludos para el señor Ponciano Y Zeperina Y toda la familia Desde Xochatipan Huejutla Hidalgo De parte de Eusebio ¡Sale! Saludis también Para Luis Para Rubina Para Leticia Para Liliana Para Ana Y para Miriam Allá mi raza bonita De Escuatitla Huejuta Hidalgo ¡Saludos! Bailando, bailando Sabroso En esta noche ¡Claro, claro! Así se baila Y así se goza Y los saludos Allá a la familia Bautista Para la señora Teresa Bautista Hernández Y el señor Andrés Hernández De parte de su hijo César Hernández Bautista ¡Rico, rico, rico! ¡Claro! Bailando, sabroso Bailando, sabroso ¡Bailando, sabroso! Hoy nomás Hoy nomás Allá para TSP Record Suena cañón Hoy para El ingeniero Tirso San Pedro Seguro, seguro